Seguimos desde el Partido Comunista de España en Sevilla nuestra campaña en defensa de la sanidad pública. Sanidad pública y digna. Y lo primero que tenemos que defender y reservar nuestros derechos es en los ambulatorios, en los centros de salud en nuestros barrios. ¿Y por qué queremos hacer esto? Principalmente porque es la primera barrera y la primera medida que tenemos contra los hospitales colapsados, que están sin atender por la cantidad de gente que va porque en sus barrios no tienen los medios ni los sanitarios suficientes para poder defenderse de estas pandemias y de estas enfermedades. Por lo tanto, desde el Partido Comunista de España en Sevilla seguimos apoyando que los centros de salud tengan medios y médicos suficientes y que podamos tener una sanidad pública y digna en España. Gracias.